10 años tan solo, ustedes todos los que están ahora escuchando tienen arriba de 18 mínimamente y cuando le decía que había visto en él que era un niño sensato, entonces quería recordar con ustedes queridos, estoy acostumbrada a decir queridos élderes y hermanas, queridos jóvenes, que puedan, qué sensatez, recordarán ustedes tenían un, todos nosotros tenemos un manual misional. Ahora el manual misional se ha actualizado, ustedes conocen de que tenemos uno nuevo, donde dice que el haber nosotros servido una misión son las normas que hemos aprendido, son normas para toda la vida. El ser un misionero no comienza el día cuando le llamaron como misionero y terminó cuando finalizó su misión. No es así, sino que nuestro llamado es para toda la vida y las normas que hemos aprendido también son para toda la vida. ¿Otra vuelta? Creo que se cortó bueno su internet. Entonces, dentro de lo que dice las normas para toda la vida, dice, Dios le invita a dedicarse a él toda su vida. Las normas misionales como el estudio personal, el fijar metas y el uso correcto de la tecnología le bendecirán durante su misión y le ayudarán toda su vida. Conforme usted guarde los mandamientos y las normas de Dios, él le dirigirá, bendecirá y guiará a lo largo de su vida. Entonces, es importante que ustedes, queridos jóvenes, puedan recordar que las normas que hemos aprendido no era solamente para la época de la misión. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la apariencia personal. Muchos de ustedes, cuando llegan de la misión, creen y vuelven a su época de antes de que salieron a la misión en su forma de pensar, a veces en su forma de peinarse, en la forma de vestir, porque muchos de ustedes están enrolados con sus amigos y se visten a la moda y esa apariencia personal da mucho que desear. Y a veces decimos con mi esposo en chiste nada más o cuando bromeamos, si ven a un joven peinado un poco extraño y hubo un robo y el joven está escapando, entonces lo van a confundir porque van a pensar que él era el que había robado algo por la forma de cómo está peinado o cómo está vestido. Y a veces puede suceder eso porque la forma, como les decía, la apariencia habla de la persona. Entonces, mis queridos jóvenes, es importante que ustedes recuerden cómo se vestían cuando eran misioneros y qué peinado llevaban. No tenían un peinado extraño que hoy en día, como decimos nosotros, como la manita que estaba portada un poco extraño y llamaba la atención. Y creo que es importante que ustedes puedan un poquito, puedan verse al espejo y realmente verse si así como están hoy en día hubieran estado en una misión con una placa. Porque recuerden, el que no tengan la placa no quiere decir que no son representantes de Jesucristo. Siempre lo seremos. Entonces, es muy importante que cuiden su apariencia, queridos jóvenes. Y hago hincapié en esto porque con mucha tristeza vemos que a veces utilizan pantalones un poco extraños, con cortes un poco extraños, que se logran ver las investiduras. Entonces, no está bien. Una joven buena, una joven digna, no va a verlo con buenos ojos. Y viceversa. Si una joven, si hablamos de una jovencita, anda un poco diferente, diferente, se viste diferente. O a veces entra la locura de teñirse el cabello color lila o azul o rojo. Yo no tengo nada contra ello, pero es muy importante que podamos guardar la apariencia, queridos jóvenes. Entonces, y también cuando decía de Mormón, se mostraba esa, desde pequeño se veía que él era un niño sensato, serio, presto para observar. Es importante que ustedes siempre recuerden eso. Las decisiones que se toman después de la misión son muy importantes y la manera en cómo ustedes vayan a proceder, las decisiones que vayan a tomar, va a decir lo que ustedes llevan por dentro. Es importante que puedan ver la parte interior para que el exterior se pueda reflejado de buena manera. Y también quería un poquito hablar de, recordando lo que decía presidente Hinckley, ustedes, queridos jóvenes, después de terminar la misión, tienen metas y tienen que cumplirlas. Y una de las que realmente me, yo quisiera recordarles a todos ustedes, si están estudiando, me alegrarían, me alegra mucho, pero si aún no han tomado la decisión, recuerden lo que dijo presidente Hinckley. Él dijo lo siguiente, no hay duda, ni ninguna en absoluto, de que estudiar vale la pena. No arruinen su vida con atajos. Si lo hacen, lo pagarán una y otra vez. No basta solo con vivir, eso sería sobrevivir solamente. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, el prepararnos para aportar algo digno a la sociedad, adquirir más y más luz para que nuestra luz personal ayude a iluminar a un mundo entenebrecido. Entonces, mis queridos jóvenes, les invito a que ustedes puedan recordar lo que aprendieron del manual Misión Vida. Y también hacer mucho énfasis a que ustedes estudien. Mi esposo conversará o hablará con ustedes al respecto, pero es muy importante que puedan tomar en serio, que puedan prepararse. La decisión más importante que ustedes van a tomar después de terminar la misión será el que ustedes se casen. Pero para tomar esa decisión, es muy importante y serio que ustedes estén preparados. No pueden ir a la locura y ya, sin saber qué va a pasar de la vida. Recuerden que ustedes tienen que prepararse, tal como dijo presidente Hinckley. Y una de las frases que siempre, siempre me ha gustado recordar de él, es que él decía, el mundo les paga de acuerdo a su preparación. Entonces, cuanto mejor preparados estén, mejor les pagará el mundo. Yo sé realmente que ustedes son jóvenes muy buenos. En un determinado momento han dado su vida, su tiempo a la obra de nuestro Padre celestial y él desea bendecirles. Pero esas bendiciones van a llegar si ustedes lo permiten. Eso va a ser en base a la obediencia de las cosas que han aprendido y a la práctica que lo hagan hoy en día. Sé que nuestro Padre celestial los ama y confía en cada uno de ustedes. Y estamos en la verdad. Realmente es un gozo indescriptible el poder recordar el haber estado al servicio de nuestro Padre celestial. Pero podemos tener los mismos sentimientos toda la vida si tan solo seguimos en obediencia a lo que nos ha enseñado. Y estas cosas las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, para continuar, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, si puedo lograr hacer eso. Supongo que lo pueden visualizar. ¿Alguien me puede decir si lo pueden ver? Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. Ok. Entonces, queridos jóvenes, se nos ha pedido referirnos al tema del matrimonio. Lo que mi esposa ha hablado en este momento es probable que de forma directa relacionada con el matrimonio podría decirse, pero es otro tema. Y en realidad, cuando hablamos de este tema para todos ustedes y para nosotros, tenemos que entender que el tema del matrimonio es la cúspide, la culminación de otros aspectos preparatorios de la vida. De ahí que me gustaría comenzar hablando de este tema que tiene que ver con el temor. Naturalmente, todos sentimos temor. Y antes de que puedan ingresar al tema mismo, me gustaría invitarles a todos ustedes. Algo que no solamente en el tiempo en que serví con los misioneros, sino mucho antes he considerado, es que uno aprende lo que quiere aprender. Uno aprende si realmente está dispuesto a aprender. Así que les animo en este momento a buscar revelación personal. Yo creo que toda ocasión donde ustedes, queridos jóvenes, tienen la oportunidad de ver a los líderes que ustedes van a escuchar, siempre es una ocasión revelatoria. Porque cada una de estas personas que ha intervenido antes que nosotros, cada uno de ellos ha sido llamado por alguna razón específica. Y cada uno de ellos tiene algo que aportar en su vida. Busca la revelación personal. Les animo a que lo busquen. Si ustedes nos preguntan a nosotros cómo es que decidimos conformar una familia y casarnos, pues fue por revelación personal. Y no fue una columna de luz. No fue una cosa extraordinaria, por lo menos lo que yo vi. Lo que yo recibí personalmente fueron sentimientos tiernos, apacibles, puros, muy simples, pero han sucedido cuando estuve dispuesto a escucharlos. Así que les animo a escuchar y buscar esa revelación personal. Entonces, hablando del temor, naturalmente todos sentimos temor. Es parte de la existencia humana el sentir este sentimiento. Pero nosotros tenemos que saber que el temor proviene de la falta de orientación. Más grande se hace el temor cuando existe menos preparación. Más pequeño se hace el temor cuando la preparación es mucho más significativa. Entonces, quiero inicialmente hablar de este principio. El Señor mismo ha enseñado que si estamos preparados no vamos a temer. Entonces, cuando me refiero a la preparación, quiero que entiendan este principio fundamental. Cuando llegue el tiempo de actuar, el tiempo de prepararse ha terminado. ¿Qué significa eso? Que cada momento, cada fase... ...tuvo que haberse preparado. Y va a hacerlo si es que su preparación estuvo presente. Y no lo va a hacer si no sea hablarles como misión de jornadas. Cada uno de ustedes tiene una realidad personal. Cada uno. Todos tienen una realidad. Algunos de ustedes son miembros o hijos del convenio. Algunos de otros son solamente miembros solos. Han servido una misión y lo han hecho con muchísimo sacrificio y regresaron a casa. Y no tienen a nadie que sea miembro de la iglesia. Yo también fui uno de ellos. Regresé de la misión y no tenía absolutamente a nadie más que me pudiese dar un apoyo. Hablando de... Me refiero de los padres. Probablemente tenía un hermano que sí era miembro de la iglesia y también me se ha notornado. Pero él también estaba en su propio mundo. Y cada uno de ustedes, como dije hace un momento, tiene una realidad. Y a partir de esa realidad, todos ustedes deben de buscar prepararse. Algunos de ustedes llevan años, otros llevan meses de haber vuelto de la misión. Independientemente si están solteros o casados, nunca terminamos de prepararnos. Entonces, para continuar con este tema, me gustaría enseñar que... ¿Cómo se logra el propósito? ¿Cómo se... Ustedes tienen un propósito específico y quieren tener éxito en ese propósito? ¿Cómo se logra esto? Hay tres cosas fundamentales que he enseñado a los misioneros. A cada uno de ellos. Para... Todos deseamos tener éxito. Ustedes después de la misión esperan poder tener éxito en su vida, en el conjunto total. Ustedes tienen ahora probablemente 20, 21 años, 25 años. No sé cuántos años tienen exactamente. Pero en el resto del tiempo que les queda en esta vida, quisieran poder tener éxito. Hay tres claves. Y la primera es fijar metas. Y hay tres reglas para fijar metas y que estas metas sean eficaces. La primera es que las metas deben ser alcanzables. Pero deben de exigir esfuerzo. Si nosotros no fijamos metas, probablemente vamos a pasar mucho de lo que sí podríamos haber alcanzado. Entonces, esa primera regla me gustaría que ustedes lo puedan considerar. El poner metas demasiado altas puede frustrarles. Pero el poner metas demasiado bajas no les va a llevar a su potencial. A los misioneros, en nuestra misión siempre les dije, se conoce en la facilidad. Se conoce en la dificultad. No es que queremos crearnos dificultades. Simplemente queremos aprender a vivir con esfuerzo. Porque el Señor ama el esfuerzo. La segunda regla que tiene que ver con las metas eficaces es que las metas deben ser medibles y reportables. Si ustedes van a establecer metas, deben de establecer metas que puedan medir. Es decir, si ustedes simplemente ponen la meta de que quiero ser profesional y nunca ponen un límite y cómo se reportan a sí mismos, pues entonces no van a saber si están cerca o lejos. Si ustedes establecen la meta, yo quiero casarme, pero nunca establecen los tiempos y las formas de cómo va a suceder esto, probablemente solamente va a quedar en una buena idea. Tiene que haber una manera de medir lo que está sucediendo en su vida. Por otro lado, la tercera regla, las metas deben responder a un plan de acción. La mayoría está dispuesta a colocar metas y lo hace, pero generalmente lo hace muy ambiguo, muy en el aire. Entonces, el segundo principio que tiene que ver con lo que había indicado, cómo logramos éxito en nuestro propósito, es aprender a tener planes. Hay algo muy sencillo, queridos jóvenes. Si no hacemos un plan, entonces estamos planeando a cazar. Es decir, he visto que mis misioneros, por ejemplo, solían colocar metas o fijar metas, pero no planeaban cómo poder alcanzar. Y más aún, este tercer principio básico, acciones. Acciones a corto plazo, es decir, acciones inmediatas. ¿Qué va a hacer suceder sus metas? Las cosas que ustedes están haciendo en este momento. Si ustedes en este momento no están haciendo las acciones que les van a ayudar a llegar a las metas, no va a suceder nada. No importa si usted tiene la meta más extraordinaria que se puede haber fijado en este momento. La diferencia lo hacen las acciones. Y hay metas, por supuesto, mejor dicho. Hay acciones que son para el futuro. Pero estas acciones del futuro son posibles cuando las acciones del presente se están dando. Voy a ponerle un par de ejemplos. Si usted está buscando, en este instante, usted está dando pasos que le estén llevando a formarse profesionalmente. Si usted ya ha fijado la meta de casarse, está haciendo las cosas que le van a llevar a ese punto. Todos estos principios, más que aplicaciones, lo quería poner como una base para enseñar. Lo que he enseñado a los misioneros, con cada uno de ellos, antes de la pandemia, he tenido la bendición de poder reunirme y decirles, Hélder, o hermana, me tiene que prometer que van a suceder cuatro cosas en su vida después de la misión. Algunos me preguntaban, presidente, ¿qué debo de hacer después de la misión? ¿A qué debo? ¿Dónde debo de enfocarme? ¿Cómo sabréis que lo estoy haciendo? Yo siempre les he dicho a todos, hay solo cuatro cosas que tiene que asegurarse de que. Si usted logra que estas cuatro cosas sucedan en su vida, habrá logrado todo. Enfóquese en hacer estas cuatro cosas. Yo no sé si de los seis misioneros que teníamos de Cochabamba, ellos están conectados o no, pero ojalá lo puedan recordar. Cuando los misioneros, nuestros misioneros, nos escriben, yo siempre les digo, ¿en cuál de los cuatro ya va? ¿Cuántos de los cuatro ya hizo? Entonces, ahora voy a compartir con ustedes estas cuatro, más una adicional, que antes de salir de la misión, enseñé a los misioneros, con lo cual les dije, deben suceder estas cinco cosas. Entonces, voy a compartir la primera. Trabajo. A cada misionero que volvió a la casa de mi hermana, cuando regrese a su casa, búsquese un trabajo, y búsquese un trabajo. Entre lo que tiene que seleccionar, entre los trabajos más fáciles, busque a aquellos que le enseñen, que le enseñen un oficio, que le enseñen y que formen su mente, que puedan adiestrar sus manos. Después de su misión, ustedes que me escuchan, si tienen un trabajo, van a sentirse preparados para poder hacer las cosas. Si ustedes no tienen un trabajo, siempre van a tener el temor de cómo va a suceder su vida familiar. Todos hemos tenido miedo. Si ustedes me preguntan en este momento, hermano, ¿usted ha tenido temor antes de casarse con la hermana Valderrama? Sí, y mucho. Pero cada vez que sentí ese temor y volteaba a mirar qué tenía como respaldo para sustentar mi vida, miraba si tenía un trabajo o no. Entonces, el segundo principio tiene que ver con lo que la hermana Valderrama ha compartido en este momento, que tiene que ver con los estudios, la formación profesional. A cada misionero le dije, quiero que me prometan que va a ser profesional. Y esto no significa que, verdad, yo creo que mirando nuestra realidad, queridos jóvenes, ustedes se dan cuenta que muchos de ustedes no tienen muchas posibilidades. Yo mismo soy uno de ellos también. Pero en este caso, el hacer estas cuatro cosas no está sujeto a que, si es posible o no es posible, es algo que tenemos que lograr hacerlo si queremos complementar y cumplir nuestro propósito de la vida. Por lo tanto, mis queridos jóvenes, les animo a que si en este momento no están contemplados sus estudios, les pido, por favor, que se comprometan. En la parte superior, ustedes habrán notado, dice, comprometase ahora y vuelva a recomprometerse. Generalmente nos comprometemos, llega la adversidad y se nos frustra completamente el deseo de seguir adelante. En ese momento lo que necesitamos es volver a recomprometernos. No sé si hasta aquí el hermano quiere compartir algunos pensamientos. Bien, entonces, cuando hablamos de trabajo y estudio, el consejo que siempre les he dado, queridos jóvenes, bueno, ustedes ahora es que a veces uno no sabe hacer muchas cosas. Entonces, es importante que ustedes aprendan aún empezando de oficios, porque esas cosas les van a ayudar en un futuro en su familia. Entonces, es importante que ustedes aprendan a pintar, electricidad, qué sé yo, construcción, todo es importante que aprendan mientras no estén estudiando tal vez algo fijo. Pero también cuando ya tengan un estudio, queridos jóvenes, queridos jóvenes, obtengan educación. Los profetas actuales y los profetas de siempre hacen recalco de que ustedes tienen que prepararse. El mundo es cada vez más competitivo y se requiere la preparación de cada uno de ustedes y hacen mucho énfasis al estudio. Es cierto que no puedan pagar tal vez a veces los estudios o no tienen el apoyo de los padres, pero en la iglesia bien ustedes saben de que hay muchos programas en los que ustedes pueden acceder a poder estudiar una carrera. Tengo misioneros que están estudiando, Badway están estudiando en otras universidades virtualmente, y no tienen costos elevados, queridos jóvenes. Es importante que ustedes reciban preparación. Esto no es solamente un, como dijo Lelder Uthoff, esto no es una simple idea, sino es un mandamiento el que estudien. Es importante que no dejen de lado. No crean que la vida de hoy es la misma de antes, porque no es así. Ustedes hoy necesitan estar mejor preparados para un futuro, y necesitan estar preparados también para servir a la iglesia, para que puedan ser buenos líderes, para que puedan ser buenos proveedores en su familia. Cuando usted está preparado, cuando usted tiene un estudio, cuando usted tiene un buen trabajo, su familia no va a sufrir, su familia va a estar bien. Pero si usted no quiere hacerlo ahora, no crea que porque ya hizo un mandamiento más adelante, Dios le va a bendecir de la nada. Nuestro Padre Celestial nos bendice en base a esfuerzos. Y si usted se esfuerza, yo sé que nuestro Padre Celestial le va a bendecir a usted, y va a poder usted ir consiguiendo de a poco todas las metas que vaya a proponerse. Entonces, enfocándonos en este principio de una educación, lo que quiero recalcar son las palabras textuales del presidente Hinckley. A la edad que tengo, he logrado obtener un testimonio de lo que hace más de 20 años escuché del presidente Hinckley, que el mundo nos paga de acuerdo a la educación que hemos llegado a obtener. Y eso es muy cierto, queridos jóvenes. Ustedes necesitan entender que el futuro dependerá mucho de la forma en cómo... Quiero compartir con ustedes algo un poco más personal, a fin de que ustedes puedan anotar por qué hago tanto énfasis en este tema. Cuando conocí la iglesia, a 15 años, yo soy el octavo hijo de 10 hijos. Soy el número 8 entre 10 hijos. Entonces, mi familia es numerosa, y por ser numerosa, siempre hemos tenido limitaciones económicas. No solamente por ser numerosa, sino por otros aspectos también de la familia. Recuerdo que cuando conocí la iglesia, mis padres se opusieron muchísimo a que nos reutilizáramos. A tal punto que mi papá, en especial, que estaba tan enojado, en cierto modo nos había echado de la casa, ¿no? Nos había dicho que habíamos deshonrado la familia y que habíamos hecho todas las cosas en contra de su voluntad, porque ellos creían que nos estaban protegiendo de algo malo, porque la información que tenían de la iglesia era todo lo contrario de lo que es. En ese entonces, mi hermano mayor y yo decidimos dejar la escuela y decidimos trabajar para continuar asistiendo a la iglesia, porque nos agradaba asistir a la iglesia y sentíamos que lo que estábamos haciendo era lo que teníamos que hacer. Cuando tomamos esta decisión de dejar la escuela, no podía mirar mi futuro y pensar y decir, ¿cómo voy a hacer de mi vida sin haber ido a la escuela, sin haber terminado siquiera la escuela? De hecho, el solo hecho de venir de un papá y de una mamá que no se educaron en la escuela porque ellos no saben leer ni escribir, me ponía a mí en una situación de decirme a mí mismo, yo no quiero tener un futuro igual. En esas circunstancias, queridos jóvenes, me busqué un trabajo, y me buscamos que microscope,